Estamos aquí en el gimnasio, igual que en Cuchito Branda, todo el equipo que me está apoyando, mi manejador, mi familia, todos ellos nos incluyen el equipo que estamos haciendo para ir por ese título mundial. Bueno, la preparación, la preparación excelente, hemos estado corriendo dos veces al día, hemos estado corriendo una hora, hemos cambiado de diferentes lugares de correr, hemos corrido montaña, hemos corrido río recta, estamos haciendo el trabajo físico con Johnson, un preparador físico bueno, muy bueno, y bueno, la parte técnica se encarga el profesor Cuchito, Celso Chávez, Papi Torres, y bueno, guanteo, hemos estado haciendo diferentes guanteos, mientras que estuvimos un poquito subidos de peso, estábamos trabajando con Jofre Parejo, y también con Matemático Núñez, igual hemos trabajado con Pedro Osa, que acaba de pelear título mundial, hemos trabajado con Enrique Herrera, hemos trabajado con un aficionado que es muy bueno también, la apodan el gallito, y estamos listos, la preparación física, técnica, mental, psicológicamente, todo estamos, gracias a Dios, bien. Sobre tu rival, más o menos, que has estudiado, ya comenzaste a ver tus videos, y para cuándo estás programando la pelea. Bueno, la pelea, no sé, me apoderaba el que tiene la fecha y todo, y bueno, solamente que me diga, y si no me dice, igual estamos preparándonos para el día que me digan la pelea, ya estamos listos, solamente trabajo un poco el peso, pero ya estamos cerca del peso también, igual que las condiciones, estamos bien, presionando un poquito más cada vez, y bueno, esperar que para los últimos días se bajen las cargas, que es la mentalidad mía, y bueno, y seguir comiendo normal, tranquilo, y bueno, decirle a Panamá que estamos listos para traer el título mundial, sé que tienen esperanza en otro campeón mundial, ya que no hay, y bueno, seguir trabajando y cumplir mis sueños, más que nada. Bueno, solamente lo vi una vez para la pelea con el mexicano, pero no hemos visto, eso se prepara mi apoderado, mi apoderado es el que me hice la última semana los videos y eso, y si no, bueno, igual estoy acostumbrado a descifrar los rivales arriba del ring, mostrar mi estrategia arriba del ring, ya que se trabaja en el gimnasio, en la pelea, ya son cosas de ahí arriba del ring, de él y yo, no va a haber más nadie, solamente el árbitro, y no se va a parar, no se va a meter a que el rival me gane, ¿no? ¿Sabes que es un compromiso grande, ya iniciando el año, usted va a ser el primer del año, pues, del 2018, el señor panameño va a estar disputando un título mundial? Bueno, claro que sí, desde que me metí a esto, ese es mi sueño, ¿no? Ser campeón mundial y ya solamente me falta ese rival, un solo escalón, como siempre digo, y bueno, mi preparación va a ser la clave el día de la pelea, y mi técnica que muestre ese día, y bueno, estamos listos para traer el título mundial para Panamá. Hablaste sobre el peso, ¿cuándo estás pensando en este momento? Bueno, ya toqué la decena del uno, ya estamos bajando de ahí para abajo, hemos estado trabajando, entrando en uno y saliendo en uno, o sea que estamos casi cerca del peso ya, y bueno, eso sería cosa de mi apoderado y mis entrenadores, si quisieran decir alguna otra declaración, y bueno, gracias a ellos y gracias a todos los que me están apoyando, y próximo campeón mundial. ¡Gracias!